Música Lo anuncié en el discurso de investidura, una de las primeras iniciativas que íbamos a tomar era poner en marcha el plan de reforestación de esta zona. Este plan ya está elaborado y aprobado después de haberse comentado y discutido con los alcaldes de la zona y con los profesionales. Y hemos empezado este trabajo en esta primera fase a la que se refería el alcalde, que consiste en limpiar toda la zona, en evitar que con motivo de la lluvia todas las cenizas y todos los restos puedan llegar hasta el río y contaminarlo. Tratar de pararlo, como están viendo con estas barreras naturales que se están formando ahora, para que se acumule en estas zonas y se convierta todo ello en un abono que permita la recuperación natural del mayor número de hectáreas posibles. Y esta es la fase en la que estamos trabajando ahora y lo haremos hasta la primavera. A partir de la primavera, y una vez que haya pasado el invierno y veamos cómo se ha ido comportando el monte y su capacidad de regeneración, pues acometeríamos ya la segunda fase y nos plantearíamos el plantar nuevas especies a la vista de lo que no se ha podido recuperar por sí mismo. Por lo tanto, tendremos que esperar a ese momento para saber dónde vamos a actuar a los equipos de los ayuntamientos aceptados y a todos los trabajadores de los servicios de reforestación que están aquí trabajando su tarea y su dedicación para conseguir que en el menor tiempo posible podamos recuperar este magnífico paraje de la Sierra madrileña tan querido por todos y que se vio tan afectado por el fuego. Gracias. 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 Gracias.